El Dios Todopoderoso tenía dos hijos, Inca y Jesucristo. Inca dijo, hablad y, desde entonces, enseñamos a los niños a hablar. Inca pidió a Pachamama que nos diera alimento y nos enseñara a cultivar. Las llamas y el ganado nos obedecieron. Era una época de abundancia. Mientras Inca construyó Cuzco con piedra, Lima se construyó con barro. Después, Inca construyó túneles para visitar a Pachamama, que daba regalos y nos pedía favores. Inca se casó con ella y tuvieron dos bellos hijos. Cuando nacieron, Jesucristo se enfadó. Había crecido, era joven y fuerte, y quería derrotar a Inca. Se preguntaba cómo podía derrotarlo. La luna se apiarró y le ayudó, enviándole una página con texto. Jesús se percató de que, con seguridad, eso le asustaría. Al verla, Inca no entendía qué podían ser esos dibujos y huyó muy lejos. Sin Inca, Jesucristo atacó a Pachamama, le cortó la cabeza y construyó iglesias en ella. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!